Con el fin de construir una sociedad feliz y más justa, un voluntario es quien dona sin recibir nada a cambio. La sociedad, la economía y la política tiene como referencia la persona. Y si la persona no es el eje, todo lo demás no tiene sentido. El voluntariado es uno de los actores que debe poner eso en valor. Víctor Rene asegura que la sociedad actual necesita más voluntarios que nunca, debido a que la situación de crisis está marginando hoy en día a mucha gente. La participación y el papel del voluntariado en este siglo XXI serán, entre otros, los temas a cibatir durante tres días en este congreso que reúne a cerca de 700 voluntarios y voluntarias de todo el Estado. Todo eso lo vamos a trabajar por las mañanas en forma de ponencias y mesas redondas y por las tardes van a ser los propios voluntarios y voluntarias los protagonistas a través de su trabajo en grupos, en WorkCafé. La Princesa de Asturias ha inaugurado este XV Congreso Estatal del Voluntariado. Ella ha sido también la encargada de entregar los premios al voluntariado social de este año.